Yo, 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 mi gente, sean todos bienvenidos a una nueva temporada de la batalla más inofensiva del planeta, Red Bull Batalla de los Juegos, aquí en directo desde las oficinas de Red Bull en Santiago de Chile para el mundo entero a través de Facebook Live de Red Bull Gallos. ¿Cómo están, mi gente? Tengo hoy día el honor, el gusto de estar acompañado y de presentar a dos tremendos artistas, dos tremendos representantes de la escena del freestyle acá en Chile, directamente desde la familia, la gran familia de Damn Battles, a mi mano derecha, señor Blast, y a mi mano izquierda, Fusok. ¿Cómo están, cabrón? Todo bien, todo bien. Really, really. Tranqui, tranqui, tranqui. Todo bien. ¿Están listos? Están listos. Yo sé que ninguno quiere llevarse esto hoy día, pero este, este es el huevo que el perdedor de hoy se llevará en su cabeza. Uno de los dos MCs aquí presentes se llevará un huevazo. ¿Estás listo para eso? No, pero démosle. Ah, ¿tú qué piensas? Yo pienso que es injusto, pero a ver qué dale, ¿no? Oye, vamos a pasar un pequeño dato muy importante. Ya vimos, inicio a lo que es la temporada de batallas este 2018 acá en Chile. Y cómo este sábado 24 de marzo estaremos en la ciudad de Valdivia, la bella ciudad de Valdivia, por primera vez con una clasificatoria de Red Bull Batalla de los Gallos. Gente de la región de los ríos y alrededores, los lagos, la Araucanía, ya saben dónde tienen que ir. Y este sábado a las 4 de la tarde estaremos en Sala Murano haciendo la primera, la primera clasificatoria de Red Bull Batalla de los Gallos aquí en Chile. Si no puedes ir y no te puedes acercar ahí, bueno, lo puedes ver a través del streaming en Facebook de Red Bull Gallos. Ya estaremos ahí desde las 4 de la tarde transmitiendo. Pero si estás ahí en la zona no te lo puedes perder, las entradas ya están a la venta a través del sistema Pass Line. Aquí, aquí mismo, esa es la URL. Vayan y compren su entrada, va a ser un show apretadito, vamos a estar ahí con grandes MCs. La lista de los clasificados está en RedBullBatallaDeLosGallos.com, la puedes ver. No te pierdas la mejor competencia de freestyle del planeta Red Bull Batalla de los Gallos, estaremos en Valdivia, ya lo saben. Pero, ¿qué nos convoca? Lo que nos convoca hoy día es la batalla de los huevos, el huevo. Tenemos 3 rounds, 2 MCs, 1 huevo. Esto es lo que se disputa hoy. ¿Y cómo sabemos quién gana? No sé si lo han visto, lo saben. Aquí está el huevito. Pero, es así, tú, tú que estás en tu casa, serás el jurado hoy día. Nada de decir hoy que tongo, que aquí, que acá. Es el momento en que tú puedes tomar la decisión de cuál de estos dos MCs lo está haciendo mejor. ¿Cómo? Fácil, a través de las reacciones aquí abajo. Tenemos a Blast, me divierte, ahí lo estoy mirando. Lo está masacrando, mira. Ah, y Fusok, me asombra. Recuerden, ya están votando, ¿ok? Se entiende. Pero pueden cambiar su voto a medida que la batalla va avanzando. Tenemos 3 rounds, ustedes van a ver quién lo está haciendo, quién lo está haciendo mejor. Y, ¿están listos, no? Sí. ¿Estamos listos? ¿Estás listos? Sí, sí, sí. ¿Estás listo? Estamos listos. Entonces, tengo la monedita, la monedita mágica, que cada vez que la tiro, cada vez que la tiro en el escenario, donde sea, siempre estoy ahí, esta moneda. Frickin moneda, se me va a caer al suelo, ya lo han visto ya. ¿Cierto? Pero aquí está. Vamos con una tradición, ya que tenemos con mi hermano Blas de acá, Caro Sello. Cara. ¡Cara! ¡Lo lograste! Al fin. Al fin. Ya, tenemos un primer round, tú vas a elegir qué parte, pero vamos a decir de qué se trata este primer round, para que la gente sepa, para que ustedes sepan. Ya, un minuto cada uno, ¿ok? Con conceptos, y un punto especial para los conceptos hoy día, son cuatro conceptos diferentes para cada uno. Cada 15 segundos iremos tirando un nuevo concepto, y lo que lo hace especial es que los conceptos son invertidos. Invertidos quiere decir que si a Blas le toca blanco, a Fusok le va a tocar negro, ¿ok? Antónimos, como dicen. Estamos listos para partir. Blas, tú eliges quién parte. Parte Blast. DJ, tenemos el reloj de los 60 segundos, vamos a tirar todo de corrido, creo, mejor. Vamos con 120 segundos de una, cuando termine, partes inmediatamente, ¿ok? Ok. Le damos el paso ahí, al minuto. DJ, lánzala. Batalla de los huevos. La pista. Es un minuto cada uno. Yeah, comenzamos, bro, para que entiendas que yo siempre te traigo satisfacción. Porque esto en el rap siempre te suena fuerte. Yo soy la satisfacción, por eso es que la gente le da, me divierte. Entiende, hermano, porque yo tengo siempre el morbo. Pero la verdad es que tengo más talento. No me gusta tirar de morbo, ni conciencia, ni todo eso. Si tu mamá es maraca y una mierda, le doy al asiento y la respeto. Para que entiendas que esto siempre suena bueno. Yo soy el morfos. Incluso tengo estilo y voy como Goku. Tú vete. Tengo estilo y cobro los cheques. Si no me ganás tú, incluso traigo a Freezer y a 17. Pa' que te des la paliza ya después. Estoy subiendo el ki, pegando el kayoken. Ya estoy por el nivel 10. Porque yo siempre la encajo en la pista. Tengo el pelo mayonesa. Y por eso es que tengo el ki en esta lista. Hermano, entiende, yo no estoy flex y no consumo lean. Pero soy como la mayonesa porque siempre me dicen supreme. Entiende que esto siempre, esa es la verdad. Yo soy la mayonesa y ahora bajarás al hill, man. ¡Es cambio! Es cambio, tengo la improvisación. Para variar terminaste siendo una decepción. Entiende porque de verdad que aquí yo siempre juego. Eres la decepción. Yo vengo supreme, no soy supremo. De nuevo entro aquí en el juego dándole con Free. Así es como yo vengo, tranquilo con filosofía. Dime que traigo la algarabía. ¿Quién diría? Hoy día será revendimiento para el Matías. Así es como yo vengo, no, perro con dislexia. A veces no hermoso ni tampoco la conciencia. Pero sabes que gano y eso queda en evidencia. Porque sea quien lo ocupa, siempre ocupará la ciencia. Oye, entiende, yo maltrato a Vegeta. Porque ya vengo en la yeca, lo dejo de hueta. Tranquilamente, que bien impertinente. Tú no tienes el poder de Vegeta, de Vegeta tienes la frente. Esto sale excelente, ya sale entrete. Es Vegeta, pero soy mexicano 777. Apuntando este flow, te dieron mal en Néstum. Yo para tú, Red Bull, de leche y ketchup. Gachate, así es como tengo freestyle que viene, mi hermano. Así es como yo rebano, yo lo hago, lo guío. Así es como ya vengo, tampoco soy engrupío. Tú, base de ketchup, solo los tomates podrío. ¡Bien! Eso. Blast versus Fuso, que en esta primera Red Bull Batalla de los Huevos en directo desde las oficinas de Red Bull en Santiago de Chile para el mundo entero a través de Facebook Live. Oye, no se olviden, las entradas para la clasificatoria de Valdivia están a la venta a través del sistema Pass Line. Y si tú no puedes ir este sábado 24 a la Sala Murano en Valdivia a las 4 de la tarde, te puedes conectar a través de Facebook Live de Red Bull Gallos. Facebook.com slash Red Bull Gallos. Ahí estará transmitiéndose en vivo este magno evento en la ciudad de Valdivia. Tremenda ciudad, muy bonito, feliz de poder ir allá. Oye, vamos con este segundo round entonces, de una. La gente está votando, ya saben. Está peleada la cosa, 509, 561. Fuso va ganando por poco. Vamos gente, ya saben. Si es Blast me divierte, si es Fuso me asombra. Tú eres el jurado en esta Red Bull Batalla de los Huevos. Vamos por el segundo round. Tengo mi torpedo acá para no olvidarme y no equivocarme, ya. Este segundo round es en 4x4. Cuatro compases, cuatro cuartos, como quieran decirle, ya. No quiero evitar problemas este año. Vamos a hacer un pequeño combo. Va a haber un concepto general. Cada uno de ustedes va a elegir un superhéroe y va a batallar como si fuera este superhéroe. Va a personificar a un superhéroe. Puede ser DC, puede ser Marvel, puede ser Condorito, puede ser quien quiera. Ya, ok. Fuso, ¿a quién eliges tú? A Barbilla Roja. ¿Cómo? A Barbilla Roja. Digo al micrófono. ¿Barbilla Roja? Barbilla Roja. Eso sí que no lo conozco yo. Es de Los Padrinos Mágicos. Los Padrinos Mágicos. Ah, muy bien. Yo soy Deadpool. Deadpool versus Barbilla Roja. Ok. Es bizarro. Es bizarro. Tú terminaste. Tú partes. Vamos por ese segundo round. 4x4. 120 segundos en el reloj. DJ, lanza ese beat 4x4. Vamos. Yo vengo de nuevo aquí en el juego. Yo vengo a enseñarte, Blas, quién es el rapero. Entiende por qué siempre voy primero. Me presento. Yo soy Barbilla Roja y tú eres mi hijo, Yuelo. No, mentira. Por eso es que siempre estás fumando opio. Yo sí tengo estilo propio y eso siempre suena obvio. Por eso te miro en el microscopio. Esto es una película. Es Deadpool matando al mundo Nickelodeon. Ey, al mundo de Nickelodeon entiende que doy el corte por soporte. Porque hoy día el Blas queda postmortem. Cree que siempre ya le da el corte. Pero Barbilla Roja siempre le ganó a rodillera de bronce. No, mentira. La verdad es que yo soy sincero. A Barbilla Roja más que batallar contra los guerreros. Le interesaba marcar su trasero. Con ese extraje que es de cuero. Por eso tengo los versos. Soy Deadpool en el enero. Ey, así viene Endura, aquí viene cual célula. Yo vengo cual, vengo aquí como Crash Nebula. Tú no entendiste por qué tengo la improvisación. Soy Chris Sonchim, Barbilla, te pego aquí con el mentón. Te mato siempre como de Esparta. Te divido como la palta. Pa' que entiendas, tengo estilo como Farca. Siempre sale de esta manera que es tan fresca como un alca. Tú tienes el C en la barbilla y yo me hago chimichanga. Ey, entiende por qué siempre tengo la improvisación. Tengo el C en la barbilla porque soy supercampeón. No entendiste por qué tengo el flow que siempre ya concuerda. Yo, Barbilla Roja, tu mañana despertar allá sin pierna. No, que hago la Z y es que no soy el zorro. Dijiste supercampeón por la Z. Te faltó la S de pedir socorro. Tengo el verso siempre aquí en el freestyle. Tengo de arma dos espadas, Sai. Y de eso tú no Sai. De eso tú no Sai, Sai, que te maltrato. Yo tengo este freestyle. Va y aquí lo mato. Entiende por qué con mi flow lo pago. Entiende, yo aquí soy Barbilla Roja. Y tú no llegas ni pa'l gato. No, pero esas series pa' niños solo eran una mierda. De hecho, los superhéroes ahí no tenían ni la contienda. Solo eran para vender cosas en las tiendas. Este tan tonto que pensó que Deadpool en español era piscina muerta. Entiende, yo tengo el freestyle que ya las dispara. De Deadpool no tenís poderes, solo tú tenís la cara. Entiende, tengo el freestyle que ya viene y da mordazo. Yo soy Barbilla Roja y te llega un pedazo. No, pero por eso es que yo te desintegro. Soy Deadpool porque soy feo, pero como héroe siempre ocupo mi cerebro. Te la clavo yo al estilo de LeBron. Soy feo, pero a las mujeres siempre las encanto con todo mi humor negro. ¡Tiempo! Estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Cómo va la cosa? Oh, Blas, diste vuelta aquí. El contador, hermano. ¿Qué está pasando, gente? Ya saben, me divierte Blas. Me asombra Fuso. Tú eres el jurado. Tú que estás ahí en tu casa viendo esto desde cualquier lugar del mundo. Podría haber gente viéndonos desde España, tal vez. Gente viéndonos. En México, en Perú, en Colombia, en Bolivia. Todo para el callado. Un saludo a toda la gente, a todos mis hermanos latinoamericanos, a mis hermanos de España que están viendo esto. Mucho respeto desde Chile, Cono Sur. Ya saben, aquí estamos. Los quiero dejar invitados para este sábado, 4 de la tarde, hora de Chile, que vamos a estar transmitiendo a través de Facebook por Red Bull Gallos, la primera clasificatoria de Chile, en la ciudad de Valdivia. Y si estás allá en la zona, anda por tus entradas, sistema Pass Line, ya sabes, Sala, Murano, Valdivia, todas las edades, todas. Ya pueden ir guaguas, pueden ir viejos, puede ir todo el mundo. Ahí nos vemos. Ahí estaremos con un gran jurado y una tremenda, tremenda selección de MCs que están clasificados para ese día. Lo pueden ver los clasificados en la página RedBullBatallaDeLosGallos.com. No te lo pierdas, ya sabes. Vamos por el tercer round a lo que vinimos y vamos a decidir finalmente quién se va a llevar este huevo. El huevazo hoy día en esta primera entrega de la segunda temporada de Red Bull Batalla de los Huevos. Tercer round le vamos a agregar un poco de complejidad. Vamos a ver cómo lo logramos. Es libre, va a ser libre, no es 4x4, sino que es 12x4, o sea, aproximadamente 30 segundos cada uno antes del cambio, ¿cierto? Fácil, ahí la vamos a ir llevando. Parte Blast en este tercer round, Red Bull Batalla de los Huevos, gente. ¿Están listos ustedes? Nosotros estamos listos. DJ, ¿están listos? Sí. El reloj está listo, 120 segundos. Vamos, Blast. Le voy dando con el peso, pa' que tú entiendas que en esta mierda yo siempre te lo traigo con todo el progreso. Estoy ocupando todos los sesos, esto es como los momeros en el peso. Van a decir, fuso quesad, oye man, borra eso. Por eso es siempre, tengo el estilo que te pasa, te estoy rapeando desde dentro la plaza. Tengo el estilo espacial como la NASA, incluso lo hago en todas las terrazas. Te dejo arrugado igual que las pasas, tú eres mi seguidor, pero yo tengo la grasa. Píllala porque es digital, rima que sale tan lírica. Sabes que yo surfeo sobre el ritmo, por eso es que salta como Ipica. Y verás que el Blast una vez más la encaja. Esta no es tu especialidad, siempre quedas en el bombo y caja. Mira, compadre, yo siempre lo canto, yo tengo este freestyle, entiende el reparto. Yo vengo improvisando en el cuatro cuarto, no llega esta estrella, eres como Nilantron. Verás que yo siempre lo canto, entiendes, aquí tengo el rap. Este ya viene para contestar, no sé si es el seguidor tuyo de mi mamá. Que ya vengo, siempre lo obtengo, vengo con el freestyle y con el talento. Ya mira, mi hermano, vengo en el momento, siempre tengo el tempo con conocimiento. Dime qué pasó, que yo tengo este freestyle, mira mi hermanito que perdió. Yo tengo el doble tempo de este código, o sea que ya te ganó. Calmao, me queda uno, tengo fluidez, yo llego a estar en Tuna. Mira mi hermano que siempre te puno, porque el Blast llega para el desayuno. Ya mira mi hermano, yo siempre te rimo, siempre aquí te deprimo. Sabes que te gano mi amigo, hoy día no te salvan los chinos. Pero no me falta, pero a ti te falta, ey. Tengo soltura, estoy y soy el rey, por eso es que en el trap yo te enseño y soy el sensei. Entiendes que tu estilo simplemente es bastante fake y te falta. Yo estoy en el espacio y soy reacio, tú eres mi perra, o sea eres laica. Tengo el estilo y lo perfumo, porque siempre cuando vengo yo quítate lo estructuro. Tengo y luego lo conjuro, tú entiendes que este estilo suena bruto y te estapas contra el muro. Siempre suena tan duro, Fusok yo te lo juro. En esto de los polos yo soy como Apolo en el cielo, porque soy el uno. Tengo tanta astronomía y astrología en el rap, qué lógico. Tú eres una vieja de la población tratando de leer el horóscopo. Yo soy don Dios coro, corriendo por el barrio, siempre suena tan extraordinario. Te falta en el trap la flexibilidad y todo lo necesario. Hola mi hermano, yo siempre te gano, así es como siempre rebano. Tengo palabras, yo te profano, tú te estás biortando, soy so durano. Tranquilamente que yo tengo este freestyle, la trinca, aquí yo te perturbo. Tú eres el más guantón del mundo, porque te ponen falda y pareces a turno. No cumples el turno, ya mira mi hermano, soy el dramaturgo. Porque de verdad que siempre pongo el turbo, así es como yo pongo el impulso. De verdad que tengo este freestyle, ya mira mi hermano, llega el samurái. Yo con la lírica soy el rey, ahí dicen en chino que eres gay. Así es como vengo, siempre te rimo, soy el asesino chileno. Yo le pongo aquí más bueno, así es como vengo, veneno. Así es como siempre yo juego, mi hermano siempre viene pleno. Tú dijiste que eras como Edithpool, pero que hace compite con Venom. Oh, 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 sí. Se nos complicó un poco el tema de los tiempos, los 30 segundos, porque la pista era otra cosa. Pero ya tenemos, ya tenemos, por favor, paramos las votaciones, ya sabemos. Oh, pero qué cosa más peleada. Que vamos. Va ganando Blast. Muy, muy justo, muy justo. 1.143, 1.127. Gente, gracias por vernos, gracias por estar aquí. Blast, Usok, estamos en la oficina de Red Bull en Santiago de Chile. Oh, no, ya, pero esto paró. Podrían seguir votando infinitamente. Podrían seguir votando infinitamente. ¿Qué dice el señor notario? Ganó Blast. ¿Cuándo se acabó la batalla? Sí. Ahora llegaron tus seguidores. Sí, sí, corta eso. Ahora llegaron los seguidores del Fuso, lo vieron al final. O sea, tienes que pensar que este video va a quedar en vivo y la gente va a poder seguir votando infinitamente. Sí, bueno, oye, vamos a hacer, antes de que te den este trofeo del perdedor, el huevazo, vamos a pasar por última vez el dato para que recuerde la gente que se acaba de incorporar a esto. Red Bull Batalla de los Gallos, primera clasificatoria en Chile, en la ciudad de Valdivia, este sábado 24 a las 4 de la tarde en Sala Murano. Valdivia, recuerda, si estás ahí, si estás en la región de Los Lagos, en Puerto Montes, en Osorno, si estás en Temuco, pégate el pique, te vas a ver el manso evento. Las entradas están a la venta en el sistema Pass Line. Y si no puedes ir, estás muy lejos, no quieres, no sé, pase lo que pase, estás en otro país, estás en el extranjero, estás en la luna, donde sea, lo vas a poder ver en directo a las 4 de la tarde, hora de Chile, ¿es cierto? Esto a través del Facebook de Red Bull Gallos, a través de Facebook Live, por streaming, la mejor transmisión ahí a cargo de los amigos ahí del streaming. ¿Ya lo sabes? Tenemos una sorpresa igual para este sábado, así que no te lo pierdas, no te lo pierdas, por favor. Ok. ¿Estamos listos para dar ya? Vamos a hacer algo inusual. Hagan lo que quieran, lo importante es que el huevo se rompa y... Lo que pasa es que Fuso tiene trenza y yo sé los que tienen trenza y que te echen un huevo encima, entonces me voy a echar el huevo yo mismo, a mí mismo. Solamente por el honor. Me parece bien, ustedes deciden... En este momento yo tengo que decir una cosa, yo no quiero aquí remover el gallinero ni nada, pero el que ha hecho el huevazo más espectacular hasta el momento es de Toque, ¿cierto? De Toque, en la ciudad de Valparaíso, que ha sido Batalla de los Huevos, de Toque versus Psicopedia. Así, lo vieron, fue bastante escandaloso, lo hizo, lo hizo bien, porque es de Toque. Ok, Blast entonces, se lleva el huevo porque quiere, vamos. Eso fue un buen huevazo, hay que decirlo. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Batalla de los Huevos, ya sabe, la competencia de freestyle más inofensiva del planeta. Nos vemos próximamente, antes de la próxima clasificatoria, el miércoles antes, estaremos aquí en las oficinas de Red Bull en Santiago de Chile. Gracias, gente. Gracias, Blast. Gracias, Fusop. Tremendos MCs, tremendo freestyle. El nivel sube y sube. Nos vemos, Valdivia. ¡Blas! 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 Gracias por ver el video.